¿Qué tal están? Ahora sí, muy buenos días. Hemos querido crear un poco de expectativa. ¿Qué tal estáis? Lo primero. Bien. Ahora un poquito más, ¿no? Muy bien, qué curioso. Así, así me gusta. Creíblemente bien. Vamos a dar un fuerte aplauso a los Alex y que nos animen un poco esta presentación, por favor, que se les escuche la música. Y así nos ponen ya... Unos cracks, unos cracks sin duda. ...en ambiente. Y ahora sí, bienvenidos a la sexta edición de Enlighted, que es la Conferencia Mundial de Innovación, de Educación y de Tecnología, que, ojo, porque se ha convertido ya en un referente internacional de innovación formativa. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Muy buenos días a todos. Soy Angie Rigueiro, periodista, psicóloga, presentadora en Antena 3. Y a mí me acompaña mi compañera. También, además, somos grandes amigas. María Lamela, que es presentadora en la sexta, podemos decir que además primas, ¿no?, de profesión. Sí, competencia y amigas y vecinas, que estamos bajo el mismo grupo. Exacto. A tres media ahí, también un saludo para ellos, para nosotros. Exacto, exacto. María, así que nada, buenos días y un placer compartir este radio contigo. Un placer, gracias Angie. Y bueno, durante un día y medio vamos a llenar este espacio de Gran Vía para hablar de inteligencia artificial, que sin duda es la tecnología que está revolucionando el mundo. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del empleo, de la educación, del emprendimiento y de la ética. Va a ser un evento único, se lo garantizo. Vamos a tener a más de 50 ponentes nacionales e internacionales, más de 30 talleres y experiencias para repensar la educación, para repensar la educación en la era de la inteligencia artificial generativa. Y toca María, si te parece, vamos a dar las gracias a las entidades por las que estamos aquí. Muchas gracias a Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, South Summit y también IE University y por supuesto a Tres Media, que actúa como Media Partner, nos acordamos de nuestra casa, por hacer un evento tan importante, lo estábamos hablando, porque es un evento referente en innovación formativa, algo tan importante que es la base de cualquier sociedad. Y fijaos que en estas seis ediciones, se dice pronto, más de dos millones de personas han seguido todo lo que aquí se ha dicho, todas las formaciones, los debates, las mesas redondas y los talleres. Y aprovecho que por eso estábamos aquí, que hasta nos han dicho, hasta que nos demos la salida no empecéis, es porque estamos en streaming. Un beso enorme a todos los que nos estáis siguiendo, que también, aunque nos sintamos, y molan mucho ahora los eventos presenciales, porque es la energía del público, pero oye, qué bien que también la pandemia nos ha traído esto de que ahora millones de personas nos puedan estar viendo. Así que un beso enorme desde aquí. Pues sí, y ahora sí arrancamos y recibimos en el escenario a los representantes de las entidades impulsoras de este Enlight de 2023. Así que un fuerte aplauso para Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica. Muchísimas gracias. Nos sentamos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la energía que nos transmitís. Y lo primero que quería es daros la bienvenida a los que nos seguís por streaming, a los que estáis aquí con nosotros hoy, a todos los jóvenes que nos acompañan en esta edición, que para nosotros es muy importante repensar la educación también, oyendo vuestra voz y escuchando vuestras inquietudes. Así que esta es la sexta edición de Enlighted, un foro que se puso en marcha en el 2019 y que, como decíais, se ha consolidado como un referente porque desde el principio estábamos estudiando esas conexiones entre educación, tecnología e innovación, que cada vez se ve que es mucho más necesario. Y creo que la razón que está detrás de este éxito es, en parte, en público, desde luego, todos los expertos que nos han acompañado en todas las ediciones y las organizaciones que estamos detrás, la ilusión que le ponemos, el equipo que tenemos, que está trabajando durante muchos meses para conseguir que estamos aquí hoy y que podamos celebrarlo. Y les quiero dar las gracias a los que nos acompañan y a todo el equipo que está detrás y que lo ha trabajado. Desde luego, las razones que nos llevaron a impulsarlo hace cinco años, creo que lo que han hecho es confirmarse. Vivimos en un momento de cambios, vivimos en un momento de incertidumbre, donde tenemos que ir adaptándonos continuamente y no afrontando los cambios desde la experiencia, sino desde una perspectiva de adaptación y de incorporar todo lo nuevo que nos viene. Y en este caso estamos hablando de cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. No lo veíamos, pero cada vez lo vemos más claramente. Recientemente, con la irrupción del chat GPT, a una velocidad extraordinaria y cómo esto cambia nuestra manera de trabajar y nuestra manera de educarnos. Y esta tecnología es doblemente importante en materia de educación. Primero, porque todas las personas debemos formarnos, desde niños hasta adultos, en todas las competencias necesarias para esta era digital. Y, por otro lado, también tenemos que incorporar estas nuevas herramientas para mejorar las formas y las metodologías de educación. Otra última certeza que tenemos también es que esta revolución digital, por supuesto, va de tecnología y de máquinas, pero, sobre todo, va de personas, de actitudes, de normas, de ética, de cómo la usamos, de esa pedagogía, esa metodología, para incorporarla de manera positiva en nuestras vidas. Esta complejidad se percibe todavía más en la materia que vamos a tratar durante estos días, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos trae un campo aparentemente ilimitado de posibilidades en el ámbito educativo, pero también nos trae riesgos. Tenemos que cambiar las maneras de educar, las maneras de formar, las maneras de evaluar. Y, por ello, hoy estamos aquí. Vamos a estar día y medio con grandes expertos que nos van a compartir su punto de vista. Vamos a poder debatir. Va a ser un evento con dos novedades. Una que va a tener una parte muy participativa en los pisos de arriba de este edificio, en la tercera y en la cuarta. Va a haber talleres, va a haber…, donde podéis conversar con los ponentes de manera cercana. Y, además, está orientado principalmente a los jóvenes. Queremos oír su voz. Nos han acompañado un comité de chicos y chicas en la creación de este evento, entre 16 y 20 años, diciéndonos qué esperaban de él, qué les gustaría, qué personas les gustaría escuchar y cómo querían realmente participar. Así que, con ese compromiso, inauguramos hoy la sexta edición de Enlighted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen Morenés, directora general de la Fundación Telefónica. Qué importante lo que decías, escuchar a los jóvenes para poder tener esa base y ver hacia dónde vamos en la educación, en la innovación digital. Y turno ya de Santiago Iñiguez, presidente de EA University. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Carmen Morenés, por recibirnos en tu casa, en vuestra casa, la Fundación Telefónica. Gracias, Xavier Bertolí. Fundación La Caixa. Gracias, María Benjumea, South Summit. Yo quería aprovechar esta breve introducción para enfatizar la importancia y el impacto que están teniendo las tecnologías en el entorno educativo para bien. Hace unos días, nuestro decano de la Escuela de Ciencia y Tecnología, IGLAC-SIDU, que está aquí en primera fila y intervendrá también esta tarde en uno de los paneles, hablaba de una serie de consecuencias muy importantes. Por ejemplo, cómo en el futuro el acceso a la información virtualmente infinita va a enriquecer enormemente lo que es el proceso de aprendizaje. Hoy ya, de hecho, en nuestra universidad, me imagino que en muchos otros centros educativos utilizamos ChatGPT, como antes comentaba Carmen, como el punto de partida para entender cómo se proporciona información, se intercambian contenidos sobre cualquier materia. También vamos a ver la personalización del proceso de aprendizaje, quizá la consecuencia más importante del impacto de la tecnología. De manera que todas las necesidades especiales, todas las características de la personalidad de los estudiantes se van a potenciar. La gran maravilla de la tecnología aplicada al aprendizaje es precisamente el poder potenciar todas las skills, todas las habilidades, todas las capacidades de cada uno de los alumnos. Por supuesto, en el futuro veremos a los profesores asistidos por robots o por teachers que son virtuales, lo cual va a hacer que el papel del profesor cambie y se transforme radicalmente. Se va a convertir en el orquestador del proceso de aprendizaje y ya no más la última voz autoritativa del conocimiento porque eso ya está accesible en las redes. De manera que vamos a asistir a una transformación prodigiosa del proceso educativo. Aquí tenemos a los jóvenes detrás y disculpas por daros la espalda, pero espero que podáis ver mi cara en las pantallas, que son los que van a protagonizar el aprendizaje en la formación superior y en todos los canales educativos en el futuro. Y van a ser los actores que precisamente lleven las tecnologías a su siguiente estadio. Yo soy muy optimista acerca de este impacto positivo de las tecnologías en la educación. También las redes sociales son un instrumento formidable de socialización y de acceso. Lo único, llamo a todos los, a aquellos que sois activos, yo soy muy activo también en LinkedIn en particular, a que utilicemos las redes sociales de forma responsable. Las redes sociales pueden ser canal de socialización, de difusión de ideas, de conocimiento, pero también pueden ser canal para incendiar y para encender los ánimos de una manera injustificada. De manera que a todos, especialmente a aquellos que sois activos en las redes sociales, os animo a que utilicemos ese mecanismo de comunicación de una manera constructiva. Y sin más, lo que espero es que todos disfruten de los paneles a lo largo de estos días. Estamos en un edificio histórico que ha albergado históricamente todas las tecnologías posibles de comunicación. y vais a ver también muchos paneles, muchos talleres en los cuales se mostrarán las últimas tecnologías aplicadas a la educación. Muchas gracias y cedo de nuevo la palabra a nuestros MCs. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con tu optimismo y con ganas de saber más sobre esa revolución que va a suponer la tecnología aplicada al aprendizaje. Angie. Sí, y ahora es turno para María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit. Un fuerte aplauso, por favor, para María. Hola. Muy buenos días y bienvenidos a todos, a todos y a todas a esta nueva edición, a esta sexta edición de Enlighted. Recuerdo perfectamente cuando en South Summit 18 iniciamos en Enlighted y aquello fue una revolución porque ahí estábamos todos con un objetivo clave y el objetivo es qué es lo que verdaderamente importa para desarrollar nuestra sociedad, la educación. Y la educación, además, dirigida a todos, desde los más niños hasta vuestras edades, hasta mi edad, que soy una startupera de 70. Es decir, esto va para toda, para toda la sociedad y, por tanto, la educación es un factor absolutamente determinante. Y si unimos la educación con el mundo en el que estamos viviendo, con este mundo que cambia a velocidad de vértigo, que estamos viendo ahora, como hablamos aquí, de la inteligencia artificial, pero lo que estamos de verdad viendo es que estamos ante una nueva era tecnológica, una nueva era tecnológica en donde todo cambia todavía mucho más deprisa. Y en esta educación y en este momento de transformación, siempre tenemos que saber, como muy bien han dicho Carmen y Santiago, que todas las evoluciones son en positivo, pero que la persona la tenemos que tener siempre en el centro y de ahí la responsabilidad. Y de ahí lo que durante estos dos días, entre todos, porque todo esto, como siempre, es compartirlo y vamos a tener aquí, yo doy las gracias a los mejores speakers, a todo lo que es el ecosistema de startups, porque hablamos de innovación y si os dais cuenta, en todas estas tecnologías, la mayor parte de ellas están desarrolladas por emprendedores y ese espíritu y esa mentalidad emprendedora es la que necesitamos en esta nueva era tecnológica, que no nos olvidemos que por mucho que pueda hacer la tecnología y las máquinas, las personas, y por eso estamos aquí y hablando de educación, somos el centro y lo más importante, un lujo, como siempre, compartir este maravilloso proyecto con la Fundación Telefónica, con el IE University, con la Fundación La Caixa y aquí estamos todos juntos para construir durante estos días y todos los días esta maravillosa área de formación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Benjumea, fundadora y CEO de Sausami de Amasporto Optimismo y por transmitir una idea tan tan principal que es nueva era tecnológica pero la persona siempre, siempre en el centro. Y ahora damos paso y pido un fuerte aplauso para Xavier Bertolín, director corporativo de Educación y Marketing en Fundación La Caixa. Un aplauso. Todo tú. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar mis palabras agradeciendo el acogimiento que tenemos por parte de Carmen, de Santiago y de María a formar parte de esta gran familia que es Enlighted que nos invitaron a coorganizar este evento y le hemos dado algún dolor de cabeza a Pablo pero creo que nos hemos salido de forma satisfactoria. Muchas gracias. Bueno, venimos con la voluntad de avanzar en las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial y queremos dibujar en las nuevas fronteras del conocimiento con un aprendizaje como decía también Santiago, flexible, inclusivo y sobre todo personalizado. Creo que tenemos la gran oportunidad de la personalización del aprendizaje ante nuestros jóvenes, tenemos la oportunidad de cambiar el rol de los docentes, de cambiar de ser profesores a ser coach, de acompañar en el proceso formativo de los jóvenes y creo que la mirada holística que debemos darle a todos ellos para formarles en otras capacidades para acompañarlos en su formación creo que es muy relevante en los próximos tiempos. Nuestro propósito estos días y de futuro será el de aunar los retos que tienen empresas tecnológicas, universidades, compañías y startups junto con los jóvenes que tenemos aquí a nuestro alrededor facilitando y apostando claramente por la formación de docentes. Creo que ante ellos tienen el gran reto de acompañar a los jóvenes en este proceso de cambio en una revolución en un cambio de paradigma. Escuchaba el otro día cómo puede ser que estemos viviendo esa paradoja donde el cambio se produzca de una forma notable en algunos países es que incorpora la inteligencia artificial y se reduzcan los gaps de formación de forma notable y en cambio tengamos unas gran diferencias entre diferentes países porque por ejemplo estamos escuchando como algunos como Australia están diciendo que abrimos GPT y otros están diciendo que nunca entraremos en la inteligencia artificial. Con lo cual creo que esas posibilidades que nos da la inteligencia artificial tenemos que ser muy detallistas para acelerarla y trabajarla. Yo os pongo el ejemplo de lo que hemos vivido en Valencia hemos tenido la oportunidad de tener una exposición durante dos años en Caixa Foro en Valencia de inteligencia artificial donde hemos hecho diferentes workshops con docentes facilitándoles la aproximación a diferentes modalidades de inteligencia artificial y hemos pasado por diferentes estadios que podríamos decir de luto o de duelo porque empezaron desde la prohibición de decir esto nunca en mi clase de conocer lo que hay realmente detrás de la inteligencia artificial y de ver las posibilidades. Cuando tú ves el camino y el propósito que le das a un chico estudiando matemáticas lenguas o música y donde la inteligencia le dice cómo colocar el brazo para entonar bien y tocar bien el violín te das cuenta de cómo los datos pueden facilitar ayudar a la gestión del conocimiento y dejar a los docentes para que tengan ese espacio para poder olvidarse de esas tareas siempre más engorrosas de la gestión y puedan dedicarse realmente al acompañamiento de los alumnos. Quiero terminar con todo lo expuesto pero diciendo que tenemos la gran suerte de que tenemos unos jóvenes unos wall shakers de Fundación La Caixa que hoy nos acompañan donde los estamos utilizando con esa mirada fresca e innovadora para que nos aporten una mirada diferente a lo que estamos proponiendo porque creo que tenemos una gran responsabilidad en darles unas propuestas educativas mejores y un cambio de paradigma para poderlo acelerar y hacer aprendizajes de contenidos de forma significativa. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos